El candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, habló acerca de su nueva propuesta de convertir a Barranca Bermeja en la capital solar de Colombia con la instalación de paneles solares en hogares, establecimientos comerciales y educativos. Quiero pedirles que le apostemos a que Barranca Bermeja sea la capital solar de Colombia, que aprovechemos ese sol, esa riqueza que tenemos que Dios nos dio para generar nuestra propia energía. Tenemos una estrategia con la que inicialmente vamos a llegar a más de 15 mil hogares en Barranca Bermeja, instalándoles kits de ocho paneles solares para generar 500 kilovatios. Estos 500 kilovatios van a reflejar un ahorro o unos ingresos de más de 400 mil pesos por hogar. Asimismo explicó cómo se financiaría esta propuesta que requeriría de una inversión de 3 mil millones de pesos. Esta propuesta queremos apalancarla financieramente con el gobierno nacional, porque hay varios programas que podemos acceder y participar para atraer esos recursos a la ciudad. Adicionalmente pedirle a Copetrol que también invierte en esta estrategia para que podamos llegar a miles de hogares en los próximos cuatro años. Dentro de esta propuesta también está la construcción de un parque turístico solar con el fin de reactivar la economía del distrito. También queremos que con esta propuesta Barranca Bermeja sea un destino turístico, un destino de inversiones en el tema de hidrógeno verde y queremos que en Barranca Bermeja tengamos un parque turístico solar, que se reactive la economía de los barranqueños, que cuidemos el medio ambiente, que se acabe ese negocio del alumbrado público con alumbrado solar. Con esta propuesta el candidato de Lápiz pretende aprovechar la riqueza del sol para generar energía.